Hoy les quiero hablar de un tema bastante polémico a nivel social y cuando digo a nivel social hago referencia a temas de parejas o personas que recién se conocen pero quiero dejar en claro que mi mensaje no va dirigido hacia algún género en específico, por el contrario yo quiero equiparar las cargas y hacer ver desde mi punto de vista lo que no está bien en ambos géneros dado que según mi punto de vista está siendo bastante común ver entre personas que van a intentar dar un paso para conocerse llegar a un acuerdo para alguna cita en específico, para irse de fiesta, una salida a comer, sentarse simplemente a compartir un café, charlar y ver qué se da o el simple hecho de compartir unos tragos y dejar que los momentos fluyan, pero en específico todo lleva a la misma ruta desde el punto de vista del caballero El pensamiento más común será el siguiente, salimos, compartimos y ella tiene que estar claro a lo que vamos Como somos personas adultas, yo no tengo que definir a qué hago referencia porque la gente lo sabe y desde gran parte del punto de vista de las damas están polémicas frases como que esta noche me lo vacilo y me lo chuleo Es allí donde inicia una guerra de géneros, poderes e intenciones donde cada uno de los presentes van a señalarse intentando defender sus posturas E insisto, sin necesidad de llegar a términos de géneros y si eres hombre, defender a ultranzas tu postura Aplicando el mismo principio para las damas, quisiera que este post terminar haciéndolo bastante interesante para armar un debate y poner el punto sobre las íes en esta conversación Por favor, quiero que me dejes allá abajo en la caja de comentarios tu postura sobre el tema e intentemos darle bola a esta nieve